Renovado esplendor En aquella edad y fui en tu topo de azul Y los hombres en tu plano y suerte Los locos se transforman de mi Que orgulloso te llevo en mi corazón Y París se arrodillan de ti Esa noche especial en que estás junto a mi Con mi amor a tus pies al lado de ti A desearte los dos Siempre verás Que el tiempo en habrá Ni de pasión ni con más Iremos a caminar Y luego a cenar Más tarde bailar en el viejo salón te acuerdas De ti una vieja canción Cantaré para ti Los hombres en tu plano y suerte Los hombres en tu plano y suerte Que orgulloso te llevo en mi corazón Y París se arrodillan de ti Que orgulloso te llevo en mi corazón Y París se arrodillan de ti 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 Me vas a dejar solo Te puedes marchar si quieres Sé que volverás muy pronto Y París se arrodillan de ti Porque extrañarás mis besos Que te vayas por el mundo Y te ves en otros labios ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, ese compadre Otro cariño y el mío Te desafío Te desafío Y de cuánto duras Tu sur de calor ¿De cuánto estás en brazos quietos, amor? ¿Y las caricias que te dan hoy? Te desafío, amor Cuéntanos y noches que serás Si comprobarás que es cruel la soledad Y sin pensarlo te lo harás a mí Si mi amor te desafío Te puedes marchar porque sé ¿Por qué sé conmigo volverás a mí? Te desafío, amor ¿De cuánto estás en brazos quietos, amor? ¿Y las caricias que te dará Dios? Te desafío, amor Cuéntanos y noches que estarás sin mí Comprobarás que es cruel la soledad Sin pensarlo te lo harás a mí Te desafío, amor ¡Gracias por ver el video! Lee aquílatamente